Vamos a pasar lista Oso negro Presente Alcón gris Presente mi cacique Lobo asesino Presente Luma rosada Presente ¡Como! Nunca se viene la plenuca Al ritmo de la tumba Para pasarlo bien Pluma rosa es Nunca se viene la plenuca Al ritmo de la tumba Para pasarlo bien Pluma rosa es Yo soy Marcel Dacet ¡Y los Dacet voy! El de su vientre Para lanzarlo es igual que los demás Parece que baila a ver Pluma rosa es Cuando yo salgo a pelear Con todos la fila diaria Un perfume bien Pluma rosa es Nunca se viene la plenuca Al ritmo de la tumba Para pasarlo bien Pluma rosa es Nunca se viene la plenuca Al ritmo de la tumba Para pasarlo bien Pluma rosa es Cuando la triunfo a cazar Pluma rosa siempre va con su flecha de papel Pluma rosa es Caso a algún bichito de luna Mariposa de un culú Muy lindo tiene que ser Pluma rosa es Nunca Plenuca Plenuca La tumba Para pasarlo bien Pluma rosa es Pluma rosa es Pluma rosa es Pluma rosa es Muy valiente Cuando peleas Siempre te muerde Si la batalla se pone brava Se le compone Y se desmaya No me desmayo Es tanto mentira Me voy a un muertito Así me miran ¿Quién te dice que Tenga suerte Que te caja un indio valiente? Plenuca Se viene la plenuca Al ritmo de la tumba Para pasarlo bien Pluma rosa es Tunga Se viene la plenuca Al ritmo de la tumba Para pasarlo bien Pluma rosa es Tunga Se viene la plenuca Al ritmo de la tumba Para pasarlo bien Pluma rosa es Tunga Se viene la plenuca Al ritmo de la tumba Para pasarlo bien Pluma rosa es ¿No vieron mis maquillajes? Están en la choza Vení por ellos Ay, después dicen que soy yo El que lo provoca Pero por favor ¡Acepto!